Tenemos una invitada especial, hace rato que quiero hablar con Claudia Urbola, gerenta de asuntos públicos de Total Austral, Total Energies Argentina, después me lo vas a explicar bien, porque quiero mostrar a la compañía desde otro lugar, quiero también hacerles ver a la gente que hay una transición dentro de la industria, lo hablábamos al principio del programa con la Melga, donde no solo es descarbonización, es transición energética, tienen otras miradas. Por eso, primero, buenas tardes Claudia, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, gracias por la bienvenida. No, gracias a vos por tomarte este tiempo, venir a visitarnos, y quería primero que me expliques, Total Austral, Total Energies, ahí empezamos a entender un poco esta transición también de la industria, ¿no? Sí, claro. Bueno, Total Austral es la subsidiaria de exploración y producción de hidrocarburos de la compañía Total Energies, que es de origen francesa, una compañía multinacional, que se encuentra en 130 países, y está posicionada en Argentina con Total Austral desde el año 1978, y al día de hoy Total Energies tiene una presencia no solo en lo que es el IAMP, es decir, exploración y producción de hidrocarburos, sino también estamos en la cadena de valor que tiene que ver con la comercialización de gas, otra compañía que es especialidades, es decir, la parte de lubricantes, y estamos también vinculados con las energías renovables. Justamente cuando deciden tomar este nombre, o este nuevo nombre, Total Energies, ahí muestran que el horizonte ya no era una compañía petrolera, una compañía gasífera, entrar a una compañía de energía en su integralidad, ¿no? Y decir, vamos hacia la transición nosotros también, ¿no? Bueno, en realidad, el cambio hacia Total Energies es claramente, con su nombre, es el cambio de ambición de la compañía, transformándose de una empresa exploradora, buscadora y productora de hidrocarburos, transformándose en una empresa claramente de energía, y hacia eso vamos. La lectura es, diría más que obvia, es imperativo que las empresas cambien su matriz energética en función de acompañar a la sociedad y con las mismas necesidades que así se encuentran. Justamente cuando hablamos de esa necesidad de cambio de matriz, esa necesidad de entender esta transición energética, ustedes lo internalizan y también lo demuestran en la operación, porque hace poco hicieron, ¿se puede decir un intercambio con Pampa? Sí, exactamente. Contale a la audiencia, porque yo lo conozco, pero contale a la audiencia cuál fue la decisión y en ese intercambio demuestran política también, ¿no? Sí, bueno, voy justamente en búsqueda de eso de poder explicar la política, voy un pasito para atrás. La compañía se encuentra en pleno cambio, respetamos la ambición propia de la empresa, de la compañía en su modalidad global y la acompañamos con hechos. Por ejemplo, en el caso de Pampa, como vos bien decías, nosotros éramos socios no operadores de un bloque Rincón de Aranda, un bloque que se encuentra en el Cor de Vaca Muerta, en lo que es la ventana de petróleo. El Cor de Vaca Muerta, arealmente, se identifica en zonas donde son productoras de gas seco, de gas y condensado, petróleo. Este área estaba sobre Vaca Muerta en petróleo y nosotros hicimos un swap con Pampa Energía, de manera tal de que nosotros nos corremos como socios de ese bloque, Pampa Energía pasa a tener el 100% del working interest en ese bloque, y a cambio obtuvimos un parque eólico en Bahía Blanca que nos brinda 100 megawatts de producción eléctrica. Es decir, total austral hoy día es productor, te diría, casi netamente de gas. Y ahora voy a ir a la transición energética con eso. Justamente, ¿no? Miran gas. Miramos gas. Nuestro fuerte a lo largo de estas cuatro décadas, más de cuatro décadas, ha sido siempre el gas. En Vaca Muerta estamos claramente posicionados en la ventana de gas. Tenemos cinco operaciones, es decir, me refiero a cinco concesiones de explotación y exploración en la cuenca neuquina sobre gas. Y en Tierra del Fuego, ni qué decir, la producción de gas que tenemos en el offshore. El gas es la energía de transición. ¿Y por qué digo esto? Porque al día de hoy, la matriz energética, tanto en la producción como en el consumo, necesariamente todavía es a partir de energías fósiles. La economía, la sociedad, la infraestructura no está preparada todavía para poder ser suministrada solamente de energías renovables. Y dentro de las energías fósiles, la energía más limpia es el gas, donde las emisiones son muchísimo menores, es el 60% menor que al petróleo y ni que decirlo que el carbón. Entonces, hacia esa transición nosotros nos estamos acompañando. Entonces, en Cuenca Neuquina estamos en Vaca Muerta Gas. Somos, a nivel nacional, el primer productor privado de gas de la Argentina. Entonces, producimos en Vaca Muerta y producimos en el offshore, frente a las costas de Tierra del Fuego. El del offshore lo vamos a dejar para después del bloque, porque tenemos un proyecto, algo muy interesante para hablar y le vamos a dar tiempo. Pero vos me hablabas justamente de matriz, de descarbonización, de transición. Y también dentro de la transición de la compañía, hay otros aspectos que ustedes también cuidan mucho, que es el ambiental, el social. ¿Cómo lo reportan en materia de sustentabilidad? ¿Cómo se mueve la compañía, entendiendo que es una compañía de muchos años, y una industria dura, por decirlo así? Bueno, en el común denominador de la sociedad, una industria de hidrocarburos, la gente se imagina algo negro, oscuro, sombrío, sucio, etc. Y justamente lo que queremos es formar a la sociedad con información fidedigna, en el sentido de que las compañías, así como decía al principio, se ven en la obligación por la sociedad de cambiar. Pero esa obligación se tiene que hacer carne, se tiene que asimilar como tal, e imprimir eso en la ambición de la empresa, de la compañía. Y eso es lo que hacemos. En el marco de la sustentabilidad, Total Energy se apoya sobre cuatro principales pilares. Uno es clima y energía, es decir, esa convivencia entre lo que significa el cambio climático y la producción de energía. El otro es el cuidado del medio ambiente. Lo otro es el valor de las personas en sí, como calidad humana. Y la creación de valor económico en las áreas circundantes a donde operamos. Sobre esos cuatro ejes trabajamos. Y te podría decir que las acciones que llevamos adelante claramente acompañan esto. Esas acciones normalmente no se conversan, no se dialogan o no se conocen mucho. ¿Y hoy qué impacto tiene la compañía a nivel acciones de sustentabilidad? ¿A cuánta gente impacta? ¿A dónde llegan? ¿Cuáles son los grupos? Bueno, nosotros en cuestiones de sustentabilidad, por ejemplo, en clima y energía, te podría decir que, de manera directa o indirecta, el alcance es masivo. Porque nosotros tenemos que pensar en cómo producimos energía, cómo cuidamos el medio ambiente con ello. Pero con respecto al clima, por ejemplo, tenemos programas de detección, cuantificación y mitigación de emisiones. Eso tanto en las zonas donde operamos, es decir, aquellas emisiones de dióxido de carbono o de metano que emitimos al producir, también vinculadas con aquellas que, por lo que queremos producir, por la energía que necesitamos para producir, también se emiten. Y de qué manera también se emiten los productos que tenemos. Hay tres rangos, ¿no? Lo que se llama Scope 1, 2 y 3. En el Scope 1, que es aquellas emisiones de las cuales nosotros, de manera directa, estamos involucrados, porque se generan a partir de la producción que nosotros tenemos, llevamos adelante muchos programas, tanto en Neuquén como en Tierra del Fuego. Es el objetivo de la compañía a nivel mundial, y que se imprime a nivel local también, llegar al 2030 con el 80% de las emisiones de disminución de emisiones en un 80%, y al 2050 a un net cero. Al día de hoy, vos dirás, bueno, 2030, faltan siete años. Al 2023, ¿cómo venimos? Bueno, la realidad es que desde el 2020 al 2023, hemos disminuido nuestras emisiones de metano en un 60%, pasando de 6 kilotoneladas por año a 2, y lo mismo estamos haciendo con las emisiones de CO2. En función de eso, ¿qué acciones llevamos a cabo? Por ejemplo, bueno, hemos transformado todo lo que es gas de instrumento, lo pasamos a aire de instrumentos, hemos puesto instalaciones de energía solar en los pozos, trabajamos con la producción de pozos en HP, es decir, mantenerlos en alta presión, no tener que bajar la presión para luego en compresores subir la presión e inyectar al gasoducto, los mantenemos en HP, entonces nos ahorramos, entre comillas, un proceso de gasto de energía y de emisiones también. En la reducción de CO2, estamos ahora construyendo una línea, nuestro principal activo es Aguada Pichana Este, se encuentra cerca de la ciudad de Añelo, el corazón de Vaca Muerta, estamos construyendo una línea de alta tensión que va desde Aguada Pichana Este hasta Loma Campana, son 43 kilómetros de una línea de alta tensión de 132 kilowatts. De esa manera, lo que vamos a hacer es alimentar la planta que hoy día produce 11 millones de metros cúbicos día de gas, alimentarla por energía eléctrica, para dejar de usar el gas que también producimos para movilizar los compresores y las turbinas. De esa manera, toda la planta va a poder estar electrificada y no vamos a generar combustión en la producción. Bueno, y además, el gas que no usamos para la combustión lo podemos inyectar en el gasoducto también, ¿no es cierto? Lo podemos inyectar. Exacto. Y esa línea de alta tensión va a ser alimentada por energías renovables a partir del sistema interconectado. Ahí empiezan a convivir, entonces. Exactamente. Es factible convivir y, de hecho, lo estamos haciendo. Ese es un ejemplo en Cuenca Neuquina que se está desarrollando desde el año 2022 a la fecha. Y otro que se está desarrollando en la actualidad, llevándose a cabo, es la implementación de aerogeneradores en la planta de Río Cuyen. También en Tierra del Fuego tenemos dos plantas tratadoras de gas, una es Río Cuyen y la otra es Cañadón Alfa. Y Río Cuyen es la que recibe la producción de los york. Y al día de hoy también, todos sus turbogeneradores y compresores se alimentan del gas que se produce. Lo que vamos a hacer es la instalación de aerogeneradores que brinden electricidad a la planta y de esa manera dejamos de utilizar gas, ya no quemamos gas para la puesta en marcha de la planta. Bueno, son hechos factuales, ¿no? Son hechos y además que muestran cómo cambia el impacto ambiental dentro de una compañía que entiende la transición, no solo puertas afuera, también puertas adentro, porque es importante la reconversión. Cuando uno mira puertas adentro y entiende, porque vos aparte venís desde la producción, venís desde ese lugar, el conocimiento es otro. Cortito, a nivel social. Tengo un número. ¿En el 2022 impactaron con 57 iniciativas a 8.300 participantes directos? Sí, tenemos un plan de gestión social bastante robusto. Son distintos ejes sobre los cuales trabajamos. Por un lado, claro está, es el diálogo con la sociedad. En realidad, tenemos instancias de diálogo centenares de instancias de diálogo tanto en Tierra del Fuego como en Neuquén. Neuquén es un tanto más complejo, son muchos superficiarios, stakeholders, que son las partes interesadas, es múltiple. En cambio, en Tierra del Fuego son un poco menos, pero no por eso de menor interés. Por un lado está el diálogo, por el otro está la parte de gestión de impactos. Poder identificar, estar abiertos a aquellas inquietudes que tiene la sociedad y poder dar una solución. Y después se encuentra lo que es inversión social. En inversión social, que es ese número principalmente al que vos te referís, trabajamos en distintos ejes donde está la educación e inclusión de y para jóvenes, lo que está el cuidado del clima y áreas costeras. Estamos con el tema de economía circular, desarrollo socioeconómico de las poblaciones más íntimamente relacionadas con nuestra operación, como son crianceros, superficiarios. El tema cultural y diálogo sobre cultura y patrimonio. Son distintas instancias. Y sobre el de educación, y después está también, no me quiero olvidar, lo que es seguridad vial. Desde la compañía, desde Casa Matriz, uno de los programas que se sostienen de manera muy importante es el tema de la seguridad vial, y nosotros lo implementamos aquí en Argentina bajo dos programas, uno es vía urbano y otro es vía las escuelas, que se focalizan desde nuestro lado principalmente en la seguridad vial vista desde el peatón, cómo tomar conciencia y cómo los jóvenes realmente cuando tenemos estos encuentros toman conciencia respecto a cómo cuidarse en la vida pública. Sí, justamente, esos hábitos que a veces no tienen y que, por ejemplo, un celular a veces distrae un montón en el tránsito, porque uno como peatón también es transeúnte. Así que, vamos a ir a una pequeña pausa porque no me quiero perder algo que a mí me interesa mucho que es el offshore, nos vas a contar de esta experiencia de extracción de gas en offshore. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable. ¡Pequeños grandes hábitos! Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Hola, soy Ramón, el playero de Accion Energy y te cuento que si te subís a ONN, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantum, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ONN, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ONN. Para la primera carga de combustibles, 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves, 10% de descuento en Quantum. ¿Estás por viajar? No importa donde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Y seguimos en este futuro sustentable. Tenemos pocos minutos. Seguimos con la presencia de Claudia Borbola de Total Austral, Total Energy Argentina, podemos decir. Y estábamos hablando de transición, contó de lo que es el Proyecto Fénix, muy por arriba porque dijo offshore, dijo gas. Y quiero que me cuentes de qué se trata este Proyecto Fénix que a mí, en lo personal, me interesa y mucho porque técnicamente cuando éramos chicos ver una plataforma, ver esa exploración, llamaba mucho la atención. Así que contanos un poco, Claudia, de qué se trata Fénix en la Argentina. Ok, bueno, Fénix es un proyecto de gas en el mar. La historia de Total Austral es de larga data, más de cuatro décadas estamos en Tierra del Fuego. Fénix se trata de la sexta plataforma a instalarse frente a las costas de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego nosotros producimos actualmente 19 millones de metros cúbicos día de gas, lo cual representa cerca del 18% de la producción. La isla de Tierra del Fuego se alimenta 100% de gas, su energía eléctrica es generada a través de la termocombustión. Y Fénix viene justamente para renovar, es decir, es otro proyecto más que agregamos para darle valor a los recursos que se encuentran en el subsuelo marino. ¿Cuántos kilómetros de ductos? Bueno, el proyecto Fénix consiste en la instalación de una plataforma, en la construcción de un ducto que conecte esta plataforma con otra plataforma que tenemos que se llama Vega Pleyade, esta conexión es de 35 kilómetros. Y después también es, claro está, la perforación de tres pozos, que son pozos con mucha desviación y luego navegan al reservorio horizontalmente. De la misma manera que se hacen Vaca Muerta. Por eso, son tres pozos propios de esa plataforma. Así es. Que van a tener una conexión de 35 kilómetros con Vega Pleyade. Exacto, y de Vega Pleyade ese gas va a ir hacia Río Cushion. Ahora, dos cosas. Por un lado, esta producción va a implicar un aumento de la producción, es decir, lo que va a aportar Fénix son 10 millones de metros cúbicos más a la producción actual de gas diario. Y después cuando yo digo Vaca Muerta, pero ojo, porque por las dudas que alguien escuche, no es la misma situación que Vaca Muerta, no hay que completar los pozos haciendo fracking ni nada de eso. El reservorio en el offshore de la cuenca austral es realmente de una entrega espectacular y con la sola perforación y completación y puesta en producción de estos tres pozos es que obtenemos los 10 millones de metros cúbicos día. Total tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Absolutamente. Bueno, a nivel mundial nosotros tenemos experiencia en todo el mundo, debo decir, en todo el mundo. Desde el Golfo de México, costas de África, Asia, Indonesia, en todo el mundo. Y aquí en Argentina hemos sido, digamos, precursores en la producción offshore. Nosotros tenemos perforados 112 pozos en el offshore frente a Tierra del Fuego. A esto quería llegar, a la experiencia, al cuidado y al manejo ambiental de esta exploración, ¿no? Exacto. 112 pozos y sin ningún problema ambiental o de seguridad mayor, para nada. Nosotros contamos, por ejemplo, a nivel, tenemos con tecnología de punta, traemos a la Argentina la tecnología que se aplica a nivel mundial con los más altos estándares y de la misma manera lo que tiene que ver con la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Y una nota de color, por ejemplo, para el año 99, nosotros perforamos el pozo, que en ese momento fue el pozo más largo del mundo, que son 11 kilómetros perforados. Y esos 11 kilómetros forman parte de 236 kilómetros que hemos perforado a lo largo de toda la historia en el offshore. Por eso es la anécdota y ese es el dato de color, que un montón de pozos perforados en el mundo, no hay problemas de riesgos o accidentes ambientales, la experiencia y nada más y nada menos que la mejor tecnología del mundo. Así es. Claudia, muchísimas gracias. Me quedaría charlando contigo, como te lo dije, afuera, un montón de tiempo, pero el tiempo es tirano también en la radio. Lo sé, bueno. Muchísimas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Y era Claudia Borbola que nos dejó un pasaje de todo lo que hace Total Austral en la Argentina, que nos dejó no solo lo que es la transición, sino el reporte de sustentabilidad, y además de este proyecto Fénix, donde aportarán también offshore gas. ¿11.000? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!